Juan Carlos Salazar Pimentel resultó herido en medio de intento de asalto, hecho ocurrido en el sector 24 de abril, aproximadamente a las 9 de la noche, cuando éste se desplazaba por el lugar, tras ser interceptado por cuatro antisociales en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Estaba haciendo el de la espina donde la novia, y ahí fue que lo atacaron para quitarle el motón. Tiraron varios tiros, pero se dio un traje de gente y no pidieron que quitarle el motón, le dieron un tiro a él. Logró al identificar más o menos en qué se desplazaban, supuestamente eran cuatro y andaban en CG. ¿Por qué se les estaban encapuchados? Dique, yo no andaba. ¿Lograron despojarlo de la motocicleta? No, se la dejaron. La víctima, identificada como Juan Carlos Salazar, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta localidad, en tanto que los demás heridos se encuentran en centros médicos privados. Para NTN Report, Jovani Paulino.